Vamos a bailar Vamos a bailar para todos los crazy, crazy hobbies La gente de Santana, Cuatepea, el centro de la pista Vamos a bailar Oye los amores Vamos a bailar Vamos a bailar cumbia, díselo Cholos, 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 cholos a bailar Para mi canalita, la Jenny Esa pequeña Vamos a bailar la cumbia embrujada Oye que sabor La gata de Santana, Cuatepea Los pitufotes Agüiwix A esa para el muerto Llegó el 18 Toda la PBL ahora Una otra familia mexicana ahora en grande Vamos a ponerle sabor Llegaron, llegaron, llegaron los niños Arcoiris Arcoiris Esa chabelita baila el chivo A esa para el rato Llegaron, 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 llegaron los niños Agüiwix Agüiwix El inalcanzable gaspeo A esa para los crazy hobbies Si me buscan Si me buscan A saque Toda la palameña Y que troncha Puro barrio Los crazy crazy hobbies Hasta la puerta Ese quiere El famosísimo puerto Hoy lo dicen en San José de acá como somos Y orgullosos es amor Puro trajal como otro lejos Y en la raza loca la tomamos Llegaron los pitufotes Santana, cuatepea ahora Chanchihuaipa Cacalo, sushi San Juan, bañata La gente de Almanza Llegó la PBL El 18 La PBL pitufo Venga para el muerto Y que más Venga para el mercantil Ese mamá Para el lujo Puro PBL Agüiwix Y más agüiwix Vamos a bailar Llegó el 18 La PBL pitufo Vamos a bailar Los pitufotes Sí señor Vamos a bailar Llegaron los niños Sin amor Trinidad de pango La gente de Altica Llegó la PBL Los pitufotes Siguillam La PBL La gente de La 18 S8 El difunto 8 Venga para el muerto Y ese mercantil Y ese rugón Todos los que me hicieron Falta pura PBL La TNV Para saludar ¡Gracias!